En la siguiente episodio de The Real Tour Live, José Torres, Ceres, California. Porfa, ahí te liberamos ahorita, con gusto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La neta yo lo pisteaba, yo decía, no, le estiraba pedos a los borrachos. Dije, pinches borrachos. Pero ya desde que nos empezó a ir bien y miro que muchas cosas bonitas pasan, me dan ganas de echarme un traguito, dale. La neta. Nomás que me da miedo porque se me entumen los cachetes y luego se me entume acá una pierna y también. Aunque no se le entuman. Ahí me hace paro y go, macho de ahí. ¡Ay, pues, coño! Felicidades, cabrón. Vamos, chingamos, pues. Stay tuned for more of The Real Tour Live.